Me puse a tomar y me encontré tu foto Me di un show de tequila y me subí a la moto Andaba con los plebes y el corazón roto ¿De qué me sirve el lambo si no hay copiloto? Ando batallando, pura mujer pisteando Ya me ven, niñas bailando Ya no pregunto cuánto, ya saben que ando bateando Volver descorreteando, pero no estoy mejorando Y aunque no se acabe la fiesta Seguramente estoy pisteando pa' olvidarme de ti Me fumo otro de la que apesta Y nada más estoy pensando cómo tenerte aquí Ya dime un tal bebé 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 Estoy solo buscando mi brazo Eres como un tornao, llevo todo a su paso Y aunque en el amor siempre resulta un fracaso Si me dices que no juro me pego un malazo Y yo ando en el Rubicón, si no el pan a me regale Pegaré un jalón a la que acelere La troca 180 en la polvadera Traigo un chingo de feria Y aunque no se acabe la fiesta Y aunque no se acabe la fiesta Seguramente estoy pisteando pa' olvidarme de ti Me fumo otro de la que apesta Y nada más ando pensando cómo tenerte aquí Ya dime un tal bebé 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 Por eso ando batallando Pura dupe pisteando Pura dupe pisteando Y amor Ya me llamo bailando Ya no pregunto cuánto Ya saben que ando bateando Los verdes correteando Pero no estoy mejorando Y aunque no se acabe la fiesta Seguramente estoy pisteando pa' olvidarme de ti Me fumo otro de la que apesta Y nada más ando pensando cómo tenerte aquí Ya dime un tal bebé 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 Me puse a tomar y me encontré tu foto Me di un shot de tequila y me subí a la moto Andaba con los plebes y el corazón roto ¿De qué me sirve el Ambo si no hay copiloto?